Pedro Martín, ahí en Valencia las fallas se aplazarían a julio, hoy se empiezan a retirar los ninots de las calles. Así es, fallas 2020 en verano, concretamente del 15 al 19 de julio, es la propuesta inicial del Ayuntamiento que se votará el próximo lunes en esa asamblea extraordinaria de presidentes de la Junta Central Fallera. Hoy se empiezan a retirar los ninots, aquellas fallas que no se puedan desmontar, se procederá a quemarlas a puerta cerrada.